¡Hola, entrenadores! ¿Cómo están? Hoy tenemos el típico video llevando a Chesnaught con el básico de antiaéreo y créanme, siempre, siempre, siempre hay mínimo un Charizard o un Tail of Flame que cae en la trampa y lo van a disfrutar, lo van a disfrutar un montón. Lo acompañamos con Walrein y Trevenant en una estrategia doble planta. En el primer combate tenemos a Snorlax Obscuro de Elite, que no se ha animado a lanzarlo a la Fuerza Bruta. Nos cubre el carámano, ya saqueó un escudo, estaba dispuesto a dejar morir a Walrein, siempre no. Hacemos el cambio a Chesnaught y el oponente no se percató de nuestro básico. Tan solo vean la vida que le estamos quitando a Charizard, aunque eso sí, cuidado, porque al ser débil por 4, el básico de ataque ala, él también nos hace bastante daño. Nos llevamos a un farmeo de aquellos, va a regresar Snorlax, que llegó muy rápido a otro golpe cuerpo. Yo había perdido la cuenta de la energía que tenía el gordito encima. Y por lo mismo, no me atreví a farmearlo. Decidí aventar la planta feroz, queda en Giratina. Podremos estar en problemas y más que nada si es que lo están llevando con Sombra Vil. La planta feroz que no la cubren y todo queda prácticamente en manos de Trevenant. Se va por el poder pasado, no se potencia ni ataque ni defensa. Conveniente para nuestra causa, avienta la Garra Dragón. Y ya tenemos para prácticamente lanzar dos Bombitas Hermon, porque para la Bola Sombra no nos dará la vida. Se trata de hacer todo lo que se pueda respecto al daño y ver si con uno u otro, ya sea Wallray, ya sea Chestnut, con los básicos podemos debilitar a Giratina, que no se atrevió a meternos una Garra Dragón. Intentó farmearnos fatal error, caemos al mismo tiempo, nos llevamos la victoria porque la Borsa seguía vivita y coleando. Siguiente combate quizá no es Charizard, pero vuelven a caer en la trampa sacando a un Volador. En este caso Pidgeot, que vemos que decide cubrir la Fuerza Bruta. El Chestnut hizo su deber, cumplió su función, su cometido. Lo dejamos morir después de recibir una Danza Pluma que de la nada se transformó en Pájaro Osado. Voy a aventar, voy a aventar a Wallray y no cubrir, no cubrir para nada. O sea, tenemos un Cobalion Delete. Lo que yo busco es además de tener la ventaja de escudillos, también la ventaja de energía. Vemos que no se atreve a regresar con Cobalion porque sabe que le podíamos conectar un Terremoto. Termina recibiéndolo en un Jelliser. Voy a meter a Trevenant, empezar a farmear, utilizar mi escudo. Nos han baiteado, pero fue un escudo más que nada por precaución, por mera seguridad. Se va un poquito farmeado Jelliser, pero todavía le falta para poder llegar a una Bola Sombra. Y hablando de la misma, vemos que el Cobalion, el Teblaro Lachichitas decide cubrir yo haciendo exactamente lo mismo. Sabiendo que no me iba a baitear, o era muy difícil que intentase el baiteo muy arriesgado. Porque si yo no caía y era Espada Santa, cuidado, cuidado. En fin, la Bola Sombra que nos remata a Cobalion, a nosotros tampoco es que nos baje su roca afilada. Y ya teníamos para lanzar un cargado, el oponente ni siquiera quiso regresar. Mejor agarró y dijo, patitas, ¿pa qué las queremos? Vámonos de aquí y pasamos al siguiente match. Tenemos a Chestnut contra un Gran Bull. Cuidadito, aunque por aquí podemos llegar a la planta feroz, ya sea para recuperar el cambio o sacar un escudo de ventaja. Que termina siendo precisamente lo segundo. Dejamos que avance la mantenita del reloj. Y en este caso en particular, sí prefiero cubrir, ¿no? Como Pitiot en la anterior partida, por miedo a la Bocajarro. Termina siendo triturar y además de todo, nos han bajado la defensa. Aviento el carámbano. Voy a hacer un cambio rápido a Trevenant pensando que iba a regresar Ánfaros. Y nos termina mostrando a Crescelia. Crescelia que va a tener premonición. Ha conectado. Duele como si de veras pega una barbaridad. Por ahí nos salimos del combate. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, Doctor García? Además, además la batería. Ay, por favor, siempre que jueguen GBL, carguen sus celulares. Siempre lo digo y siempre me pasa lo mismo. Perdí burbujitas con la bola sombra. Voy a recibir el puño treno que no alcanza a debilitarnos. Y la partida, pues si ustedes lo ven bien, si lo ven claro, la partida ya estaba perdida, gente. Porque tres carámanos no van a rematar a Crescelia. Creo que un carámano más que un terremoto tampoco. Solo que pasó algo interesante. Pasó algo curiosón. Primero que el World Rain es tremendo respecto a los Ibis. Y en segunda, que el oponente como que intentó bajarnos a la morsa con Psicocortes. El Trevenant ya estaba a uno de caer. Eso sí me llamó mucho la atención. Y sí me quedé con cara de... ¿What? O sea, bien por mí, ¿no? En fin, siguiente combate. Nos vuelven a encerrar con un hada de cambio. Voy a farmear un poquito. Hacer todo lo que se pueda con las antiaéreo. Lanzar la planta feroz. El Silvion que nos da su primer escudo. Dejamos pasar el relojcito para regresar con Wall Rain. Y no, no es Granbull. Entonces, a lo mucho, Fuerza Lunar. Que nos quita mitad de vida. Pero tampoco es tanta. Ah, Guados. Lo que sí es que... Pues no sabía si de un carámano Silvion. Pues caía. Decidí aventar el terremoto. Y apostarle los dos escudos. Atreverán. Incluso podemos decir que tres escudos. Porque el Wall Rain nos puede servir más adelante para sacrificarlo. El Polirat que nos baiteó con el puño incremento. Yo lanzo la Bomba Germen. No estaba a rango de la misma. Ni modo. Tengo que utilizar los dos escudos. Pero por algo se está quedando. Y viene a ser un Cobalion al final. Lo bueno es que ya casi, casi podemos tener el cambio habilitado. Solo falta un poquitín. Para la primera roca afilada no lo podremos hacer. Solo que tranquilización, Calmantes Montes. Por favor, que no nos despacha. Estamos contando cinco básicos. Y póngale mostacho a Tremendo Señor. Cambiando por lo que más quieran. Ya lo terminamos por bajar a solo Garra Umbría. Aún le queda un escudo a Polirat. Pero teniendo dos Bomba Germen. Sin importar que cubra la primera. Ya la segunda nos dará la victoria tan ansiada. Tan sabrosonga. Para poder pasar al último combate. Una pena, una lástima. No haber agarrado a este Charizard con el Chestnut. Que lleva el gorrito. Sin gorrito no hay fiesta. Aventamos el Carámano. Intentando empatar prioridad frente al Anillo Igneo. No es oscuro. No tengo por qué respetarlo tanto. Dejo pasar el movimiento. Intentó recibir el Carámano en su propia morsa. Muy truchas. Busos, busos, caperuzos. A ese cambiazo. Siendo pacientes. Lanzó el Terremoto. Él tendría que hacer lo mismito. Porque un Carámano no alcanza a bajarnos. Desprevenciando bastante energía. Voy a entrar con Chestnut. Ya perdimos el factor sorpresa. Él ya debe de saber, ya debe de notar. Que lo estamos llevando con Antiaéreo. No voy a cubrir el Carámano. Y así como llegamos a la Fuerza Bruta. Decido lanzarla. Sé muy bien que va a regresar Charizard. Y esperaba, en serio. Esperaba que le quedase un Swampert. No sé, siempre que veo esa dupla Charizard-Wallway. Como por lo general la mayoría lleva Swampert. Ya aferras a esa pequeña Esperancita. Cubrimos a la perfección. El par de anillo y Ño lo terminamos farmeando. Y es un Chestnut. ¡Un Chestnut, gente! Shiny. También con el básico de Antiaéreo. Nos va a humillar. ¡Oh, Dios mío! Voy por el doble baiteo. El Chestnut que ha caído redondito. Tenemos vía libre de poder lanzar la bola. La sombra, venga Trevenant, échate el equipo al hombro. No alcanzó, no alcanzó. Y cuando me di cuenta que no podía llegar a la bomba, Hermen era demasiado tarde. Su Chestnut debilitó a mi Trevenant y a mi propio Chestnut. Aventándole una Fuerza Bruta. Y nos quedamos muy cerca de poder saborear ese 5-0 Zapatero. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártanlo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.